Si me das tu cachochita yo te regalo un besito Préstame tu cachochita, préstame tu cachochita, me decía una negrita en la playa Que los rayitos del sol van a quemar mis ojitos, que los rayitos del sol van a quemar mis ojitos Si me das tu cachochita yo te regalo un besito, si me das tu cachochita yo te regalo un besito Préstame tu cachochita, préstame tu cachochita, me decía una negrita en la playa Que los rayitos del sol van a quemar mis ojitos, que los rayitos del sol van a quemar mis ojitos Si me das tu cachochita yo te regalo un besito Si no me das un besito te veré, te veré en la playa quemada Si no me das un besito te veré, te veré en la playa quemada Préstame tu cachochita, préstame tu cachochita, préstame tu cachochita, préstame tu cachochita Oye, si me das un besito te presta la cachochita y es que viene el muchacho Pregna los modores con la sonora drovigara Préstame tu cachochita, préstame tu cachochita, préstame tu cachochita, préstame tu cachochita y no me das un besito te veré Eanya es el que crema tu cachochita y suficiente no me das un besito tewarón Gracias por ver el video